Twitter va a aplicar las medidas más importantes contra el acoso y te lo contamos en este Express. Twitter siempre ha estado presente como una plataforma informativa e inmediata, pero en los últimos 2 a 3 años pasó de eso a ser un centro de mucha desinformación y comentarios negativos. Después de mucho tiempo intentando solucionar esta contrariedad, la plataforma social se puso los pantalones en serio y va a implementar las medidas más importantes que hayan creado para combatir el acoso, los insultos o la gratuidad negativa por parte de muchos usuarios. Las medidas serán formas de silenciar, bloquear y detener a los reincidentes de abuso, escuchando y aprendiendo de las mismas experiencias de los usuarios para así constantemente ir actualizando las políticas y tener un impacto significativo que la gente pueda sentir. Esta información fue publicada por el vicepresidente de ingeniería de la empresa, Ed Hu, asegurando que estos cambios, algunos más visibles que otros, serían aplicados esta misma semana. Mira este y todos los capítulos de El Express en ohmygeek.net. Nos vemos. El Express en ohmygeek.net. El Express en ohmygeek.net. El Express en ohmygeek.net. El Express en ohmygeek.net.